Ejercicio de el más difícil que os puede caer, ¿vale? ¿La belleza de 35 o no? Vamos a hacer de la mesa. El ejemplo resuelto no la belleza. No la belleza. No la belleza. ¿Y la belleza? Voy a hacer el 26. El 26 es súper guay. Dos seis. Cada eso ya, pero te voy a explicarlo. Vamos a ver, una mesa. Tú estás aburrido. Pones aquí una colea. Y pones dos bases. Aquí y otra corralda. Corraldero. ¿Vale? En la cuevecita. Dice, una masa es de dos kilogramos. La masa uno. Esta es de dos kilogramos. Y debe tener más cuidado que una flecha, porque es súper importante. Tres kilogramos. Que está suspendido mediante un hilo. Si el coeficiente de rozamiento es 0,3. Ya me cae un hilo. ¿Qué pasa? Porque ya cuando hay coeficiente de rozamiento, y supones a un lado y te equivoqué, ya tienes que hacerlo para el otro lado. No se sabe si va a caer o no. ¿Vale? Yo creo que sí va a caer. Yo creo que sí va a caer. Pero lo que puede pasar es que el coeficiente de rozamiento lo cae. Pero tú lo tienes que hacer para un lado. ¿Vale? Tú lo tienes que hacer. Tú supones que va para acá. Y si te da la aceleración negativa, es que no cae. Es que va para el otro lado. Claro. Pero la aceleración es 0. No sale más allá. ¿Vale? Pero entonces hace que se sale. No hace que se mueva. Que hay otro ejercicio que sí. Depende. Si es así, pone que se ve para donde cae. Pero en este no. Entonces, en vez de fuerza aquí, P2. Es decir, la tensión de la cuerda. Es decir, la tensión de la cuerda. Solo eso. Pero aquí hay más. No, ahí hay más. Vale, aquí tenemos L de 1. L de 1. La tensión de la cuerda. Y si se mueve para allá, la fuerza va a ser bien. Si fuera un doctor exclinado, sí habría que hacerlo dos veces. Pero aquí no. O se mueve o se te ha parado. Entonces ya lo hago siempre. Yo sigo tiempo en el mismo momento. ¿Y de qué quiere acalcular? ¿Hasta la que se mueve? Sí. O si se mueve o no se mueve. La pesa no es una corda normal. La P2 no es una n. Tú coges el cuerpo 1. Y coges el cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene la más que una fórmula. Que es, como supongo que se mueve para acá. Tal vez se mueve para acá. Entonces digo, P2 menos T. Igual a masa de 2 por la aceleración. La aceleración es del conjunto T. O está matado por una puerta. Ahora en el eje N1 tengo dos ejes. Tengo el eje I. Que es N1 menos P1 igual a C. Porque en el eje I no se mueve. No falta. Aquí es I. Es aquí. N1 es P. Sería masa 1 que es. 3 por 1. 2 por 1. 2 por 9 más. 2 por 9 más. Y ahora en el eje X. Tengo. T que va a la misma que va a la otra. Menos la por el arrancamiento. Igual a masa 1. Por la aceleración. T menos la por el arrancamiento. Q por X. Sería Mou. Primero pongo esto. Y luego vamos a conseguir el número. Esto sería E menos. Mou. Cuánto vale. 0,3. Por 19,6. Y ya tengo esta fórmula y esta fórmula. P2 que sería 3 por 9,8. Y la A que es. La aceleración. La aceleración. ¿Qué es el cálculo? Esta la estoy poniendo aquí abajo. 29,4 menos 3 igual a 3. Y ya tengo un sistema. De dos ecuaciones con dos ecuaciones. Con dos ecuaciones. Ahora vamos a apártalo. A ver si es o no. Por el móvil. Por el guas. Lo resuelvo que. Despejo la T por ejemplo. 3 sería. 2A más 5,7,8. Y lo pico en el lado acá. Lo pico en el lado acá. Me queda 29,4. Menos 2A menos 5,7,8 igual a 3. Es 29,4. 4,7. No, a final 29,4. ¿Qué? Es 29,4. M por 3. Q2, M2 por 3. 3,9 más.